En el marco de la inauguración de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, aseguró que es momento de analizar una situación que ha derivado en una crisis en materia de seguridad por lo que es momento de pedir la paz. En el Salón Verde de San Lázaro, Mario Delgado, expuso que las fuerzas políticas deben ser capacites de organizarse para darle al país una institución con facultades y capacidades suficientes para enfrentar la crisis en inseguridad. Ideologías o fobias deben hacerse a un lado dijo que deben dejar de lado las ideologías o fobias, que son válidas, pero que no se debe perder el tiempo ya que esto representa que sigan muriendo o desapareciendo más personas en el país. Tenemos que ser responsables, no podemos tener un falso debate o simulación. Para analizar lo que ocurre en el país, de ahí que tenemos que dar una respuesta, Guardia Nacional dirigida por un civil en tanto, Verónica Juárez Piña, diputada por el PRD, manifestó que harán suya las voces de los colectivos como Seguridad Sin Guerra y de otras organizaciones de la sociedad civil y pugno para que la Guardia Nacional esté construida ahí. Dirigida por un civil, por su parte, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz. Ledo, indicó que con estas mesas de análisis sobre la Guardia Nacional se toca el hueso mismo del federalismo y a que se da una discusión en tres vertientes, derechos humanos, institucionalidad y división de poderes. Gracias por ver el video.